Junto con el profesor Carlos Alberto Patiño, estoy trabajando en un proyecto muy interesante, consistente en determinar los patrones de concentración espacial de las ciudades dentro de cada país. El propósito de este proyecto es ir más allá del concepto muy usado en la literatura sobre dinámicas urbanas acerca de ciudad primada. Ciudad primada es aquella que tiene un tamaño que excede al de todas las demás ciudades. Este concepto creemos que es poco informativo acerca de los patrones de concentración urbana que hay en el mundo y por lo tanto vamos a utilizar un índice de concentración como el que ha sido usado en la literatura sobre partidos políticos, el número efectivo de partidos políticos. Utilizando ese mismo índice de concentración vamos a tener el número efectivo de ciudades en cada país. El siguiente paso es determinar los factores que podrían explicar esos patrones de concentración urbana. Es un proyecto que creemos que podría arrojar muchas luces acerca de la forma en la cual se produce la concentración urbana en diferentes países y el cual quizá podrían salir algunas implicaciones en materia de políticas públicas. Mi trabajo en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la actualidad lo dedico a la forma en la cual las principales estructuras de dirección de la sociedad, en particular los medios de intercambio generalizado, el poder, el dinero y el lenguaje funcionan de forma que le impiden a muchas sociedades en general, al conjunto de la humanidad para tomar decisiones adecuadas acerca de muchos problemas. Un componente de la revisión de esos medios generalizados de intercambio, el poder, concierne a los efectos benéficos que tendría pasar de la democracia electoral a la democracia por sorteo. En eso concentro en la actualidad buena parte de mis esfuerzos y creo que ese trabajo podría informar muchas discusiones acerca del gobierno urbano, razón por la cual ese trabajo tendría relevancia justamente para muchas de las discusiones que se realizan aquí en el Instituto.